Puesto que el rumor de Neymar ha parecido ciertamente sospechoso a los ojos de prácticamente todos, decíos que justo en el otro directo donde se me ha cortado la comunicación con vosotros, me ha respondido finalmente José Félix Díaz, me ha dicho que le extraña mucho que efectivamente Neymar salga, pero ciertamente es muy difícil no pensar para todos los madridistas que Mbappé no tiene algo que ver en esto. ¿Y por qué? Pues porque Mbappé no está pasando lógicamente por su mejor momento, teniendo en cuenta que Neymar y Messi le están comiendo la tostada, literalmente, y que lógicamente para el PSG, con la excusa del fair play financiero, a mí me da la sensación de que se lo quieren quitar de encima para que no ensombrezca Mbappé y les deje a todos como el culo, precisamente porque, claro, después del evento que te montas, ¿vale? Para que Mbappé quede por encima como el aceite y luego resulta que Neymar es tu mejor jugador, pues evidentemente tú, ¿qué vas a hacer? Pues lógicamente has metido la pata hasta el fondo y evidentemente en este sentido yo creo que todo el mundo tiene que tener claro que fue una cagada total del PSG, pero bueno, oye, que para mí, yo personalmente a mí me da igual. ¿Pero que Mbappé está desquiciado? Pues precisamente me lo confirma esta noticia que empezó precisamente ayer su madre con el rollo de que se piensa en denunciar por difamación a un periodista, concretamente, que recibe información de un ex amigo de Mbappé, pero es un tema personal, ¿vale? Y evidentemente esto tiene desquiciado Mbappé que al final va a terminar, por lo visto, intentando denunciar al medio de comunicación que está filtrando la información a partir de este amigo traidor suyo. Así que veremos ahora lo que hay, pero aquí se calienta el tema que da gusto.